Mi nombre es Francisco Martínez de la Coordinación de Alianzas de la Plataforma Abierta de Innovación y a nombre de la maestra Nadia Paola Mireles Torres, la directora de la plataforma y de todo el equipo de Play.mx, les doy la bienvenida a este webinar titulado Ciencia de Datos con Datos Abiertos. En esta sesión exploraremos temas relacionados con los datos abiertos, en qué consisten temas de privacidad, plataformas existentes y algunas recomendaciones de uso y creación de los mismos. Como saben, vivimos en la era de los datos, así que es increíblemente importante saber qué hacer con ellos o qué hacen los demás con ellos. Entonces, bueno, en medio de esta contingencia, Play ha implementado la estrategia Aprendo en Casa, que ofrece este y otros contenidos que tenemos para ustedes en aprendoencasa.play.mx. Por favor, no duden en pasarlo, sobre todo porque hay muchas personas de universidades que nos acompañan en esta tarde. Entonces, bueno, el webinar que estamos ofreciendo es traído a ustedes gracias a la cooperación entre Play y Datalab. Y yo le doy la bienvenida al maestro en Ciencia de Datos, Byron Mota. Byron es parte del staff y mentor en Datalab Community. Él es ingeniero en software en Oracle y él es curioso por naturaleza. Sus áreas de interés son la privacidad y la seguridad en todo lo relacionado a los datos. Bienvenido, Byron. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Qué tal a todos? Pues para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Pues no me queda más que darle la bienvenida a todos. A ti, Byron, agradecerles por su atención y te voy a ceder el uso de la pantalla para que nos compartas el material que tienes hoy para nosotros. Bueno, la agenda que vamos a cubrir el día de hoy es, primero me voy a presentar, voy a exponer qué son los datos abiertos, quiénes pueden proporcionar datos abiertos y vamos a hablar de algunas plataformas conocidas. Vamos a hablar un poquito de anonimización y limpieza de los datos abiertos y las implicaciones que estos tienen en toda la vida, en toda la sociedad. Como mencionaba Francisco, pues ahora que estamos en la época de los datos es relevante. Vamos a ver algunas cosas, quiénes pueden en realidad proporcionar los datos abiertos, eso es muy importante. Y algunas diferencias entre algunas definiciones. Pues bien, ¿quién soy? Como Francisco comentó, mi nombre es Bayron Mota, soy parte del staff y mentor en Datalove Community. Soy software developer en la empresa Oracle. Tengo experiencia como desarrollador de software y arquitecto de datos. Tengo un máster en ciencia de datos y pues un posgrado en matemáticas y computación. Mis áreas de investigación en lo que he estado, digamos, tratando de, pues, tratando de ayudar a la sociedad y de entenderlo, es todo lo relacionado con la privacidad y anonimización de los datos. La protección a ataques a machine learning, que ahorita está muy, 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 muy de moda esto, atacar al machine learning. En sistemas distribuidos, ciberseguridad y base de datos. Para quienes quieran seguirme en Twitter, que es la red social que más sigo, es arroba bymimo o bimimo. Y, pues, no suelo tuitear, soy más retuitero que tuitero, pero cualquier duda, comentario que quieran hacerme, con todo gusto, yo estoy ahí siempre. Ok. Ok. Ok, vamos a hablar en este momento de qué son los datos abiertos. O sea, ¿qué entendemos por datos abiertos? Todo el mundo está hablando de datos abiertos, pero en realidad son conceptos que quedan como en el aire a veces. Entonces, pues, vamos a aclarar algunos conceptos. Básicamente le llamamos datos abiertos a todos aquellos datos a los que cualquier persona o entidad, cuando digo entidad puede ser, digamos, un sistema, puede ser una persona, puede ser una sociedad, una asociación, etc. Puede hacer uso de dichos datos e incluso compartirlos y, ¿por qué no, explotarlos comercialmente? Es válido. La primera característica que quiero resaltar en este caso, y por, digamos, por norma, y en especial para ciencia de datos, es que estos datos deben de tener un formato estandarizado y que sea legible por medios informáticos. ¿Por qué pueden ustedes pensar por qué necesitamos que sea legible de esta manera? Digamos, con el avance de otro término que está, o está todavía muy de moda, es Big Data. Esto no es más que la automatización de todo el manejo de la información que antes se hacía, digamos, ya sea, no sé, con Kardex, Amanita, con archivitos de Excel, etc. Ahora, con el volumen de la información que ha crecido tanto, necesitamos, digamos, mecanizar o informatizar toda esta información. Esos datos pueden venir en un formato Excel, en PDF, CSV, o sea, archivo separado por comas, es muy común, digamos que sería el más común en estos casos. Podemos ver, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, a nivel federal, todos los datos de COVID-19, al menos hasta hace un mes, venían en formato PDF, pero que era estándar, era, digamos, tabular. Otra característica que los datos deben de tener es que tienen que poseer una licencia de uso. Dichas licencias deben de ser lo suficientemente amplias para que los datos puedan ser consumidos de cualquier forma. Ahorita voy a hablar de a qué nos referimos con las licencias. Así pues, de esta manera se pueda transformar, limpiar, compartir por cualquier medio, e inclusive, como les había comentado, ser explotada de manera comercial esta información. Déjenme hacer algo de la presentación y les muestro a qué nos referimos con licencia. Para el gobierno, para, digamos, el gobierno federal y la, y la, y el Estado mexicano, vamos a tener una licencia, una licencia de libre uso, así se llama el acuerdo, por el cual nosotros vamos a utilizar los datos. Esta licencia se llama, como les comentaba, es de libre uso de los datos abiertos del gobierno de México. ¿Qué es lo que debe tener una licencia? Básicamente, ¿qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer? A eso se refiere la licencia. Si ustedes han leído, por ejemplo, no sé, de su Android, de su iPhone, etcétera, algunas, por ejemplo, cuando van a instalar algo que les dicen acuerdo de licencia, que me imagino que todos lo están leyendo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, es todo lo que tú estás cediendo, o todo lo que tú tienes derecho a utilizar y explotar conforme a los términos de esa licencia. Pues bien, para el gobierno de México, los términos de reuso son de que usted puede hacer y distribuir copias del conjunto de datos y su contenido, difundir y publicar el conjunto de datos y su contenido, adaptar o reordenar el conjunto de datos y su contenido, extraer total o parcialmente el contenido del conjunto de datos, explotar comercialmente el conjunto de datos y su contenido y crear conjuntos de datos derivados del conjunto de datos o su contenido. Por ejemplo, ahorita que está tan de moda y que lamentablemente tenemos esto de COVID-19, todos podemos hacer uso de los datos que se publican, digamos, no sé, de cuántas camas están utilizadas, cuántos pacientes graves, entonces todo eso lo podemos utilizar, inclusive podemos, si desarrollamos alguna aplicación que se base en esos datos, podemos explotarla y podemos, digamos, ganar comercialmente respecto a eso. Lo único es que también hay algunas licencias que te pueden pedir restricciones. Por ejemplo, las condiciones que tenemos que tener es, debemos siempre citar la fuente, por ejemplo, el nombre del conjunto de datos, qué dependencia es de la cual estamos consumiendo los datos, la entidad de la Administración Pública Federal, por ejemplo, en este caso sería, en el ejemplo, Secretaría de Salud. Ya con eso ya nos vamos orientando. Tenemos que poner la liga de los datos descargados, la fecha de consulta en el formato determinado, y la verdad es que cuando estamos haciendo uso de estos datos, tenemos que poner en un lugar visible que los estamos consumiendo y cómo los estamos consumiendo. Digamos que debemos de utilizar la información de acuerdo a esta licencia. Digamos que no podemos usarla con el riesgo de engañar o confundir a la población. Y tiene sentido, ¿no? Porque hay veces que con el manejo de datos, como la vamos a ver un poquito más adelante, podemos, si, digamos, nuestra información es tendenciosa o es muy oscura, podríamos causar confusión en el uso de los datos. Otra cosa es que no debemos de aparentar que el uso que usted haga de los datos representa una postura oficial del gobierno. Lo que te están diciendo en realidad es que te presento los datos como tal, yo los creé, yo te los estoy proporcionando, pero hasta ahí, hasta ahí nada más. Y pues también podemos usar, debemos de tener un aviso de contenido de terceros. Es decir, que en este caso los términos libres no nos autorizan para utilizar contenido de terceros. ¿Por qué? Porque puede ser sujeto a otro licenciamiento. Por otro licenciamiento de terceros, necesita comprar uno una licencia. O sea, que en vez de que sea dato abierto, es dato cerrado. Y ese se paga. Aparte, tenemos varios tipos de licencia. Puede ser Apache, Creative Commons, que es el usual, digamos, para cuando estamos compartiendo contenido de libre distribución. Es el Creative Commons. Entonces, esta licencia del gobierno de México es compatible con Creative Commons. Ok. Ya una vez que expliqué la... Perdón. O sea, disculpen, es que se me descompuso mi ratón. Estoy con el mousepad. Ok. Vamos a responder otra pregunta. ¿Todos podemos usar los datos abiertos? Sí, de hecho, por eso son datos abiertos. Porque cualquier persona, como había comentado, lo puede utilizar. El único problema es que podría no ser de acceso tan libre. Podemos usarlo libremente, pero el acceso no puede ser... Podría no ser libre. ¿Por qué? Imagínense ustedes que yo como empresa o, digamos, entidad de gobierno, estoy creando un... un tipo de datos abiertos, pero yo no tengo mucho presupuesto. Y la verdad es que tengo que pensar en el servidor, en la seguridad, en el salario de las personas que están manteniendo esto. Esto acarrea gastos que podría yo no tener. Pero aún así, quiero que la gente haga acceso de mi información. Entonces, digamos que en este caso podría ser válido que tú cobres pues el costo, el costo que te está resultando de, digamos, mantener dichos datos. Esto acarrea un costo y esto no es nuevo. Inclusive para el software libre, como Linux, tú puedes cobrar cantidades que te ayuden a, digamos, por ejemplo, antes que en mi época que se usaban CDs, podías utilizar el CD para... O sea, podías hacer copias de CD, pero podías cobrar por esa copia. ¿Por qué? Porque el costo del CD te representaba a ti un gasto. Entonces, sí se puede, sí tenemos que tener claro esto que muchas veces la información puede ser abierta pero podría no estar disponible si no damos alguna pequeña contribución y por este caso. Ok. Otra cosa que son los términos que se usan, digamos, se usan de manera de manera alterna o que la gente cree que significa lo mismo. Es lo mismo decir que los datos abiertos son... representan un gobierno abierto. Pues, básicamente, para aclarar esta confusión de términos, quiero comentarles que no, no es lo mismo. De acuerdo con el mismo sitio de datos del gobierno de México, los datos abiertos se refieren a la forma o a la información que tiene ciertas características que están disponibles para el consumo de cualquier entidad o persona. En tanto que gobierno abierto se refiere a un esquema de gobernanza para la apertura de información. Por lo tanto, los datos abiertos son los instrumentos, es el vehículo para representar la información que un gobierno abierto provee. Por ejemplo, toda la información que ustedes pueden ver del ITEI de Jalisco, de la Secretaría de Jalisco, todo eso, a nivel institucional, es un gobierno abierto. ¿Qué están proveyendo? Datos abiertos. Entonces, al momento de que un gobierno empiece a proporcionar esos datos, debe de haber alguna forma en la que se rija toda la infraestructura y toda la forma en que el gobierno presenta los datos de manera abierta a la sociedad. Ok, veamos ahora algunas características de los datos abiertos. Existe, digamos, un instituto que está tratando como de estandarizar todos los datos abiertos. creó algo que se llama la Carta Internacional de los Datos Abiertos, que México es signatario, por cierto, como varios países. Pues bien, existen seis principios que definen o dicen las características que los datos abiertos deben de tener. La primera es que un dato debe ser abierto por defecto. Esto, recordemos que estamos hablando respecto a los datos abiertos. Entonces, la primera característica es que el dato siempre debe ser abierto y por defecto. Es decir, que toda la información debe estar ahí, la información que te están presentando debe estar siempre ahí y de manera clara. ¿Qué podría decir esto? No solo te van a presentar esa información así, tal cual, en crudo, como solemos decir, sino te van a decir, no, mira, esta columna representa, por ejemplo, el ingreso para una familia del segmento A. esta otra representa cuántos miembros de familia, esta otra puede representar si es mononuclear o cómo se presenta la información, ¿sí? A eso se refiere a que sean abiertos, recordando que deben de tener una estructura estandarizada y abierta. otra cosa, deben de ser oportunos y exhaustivos, es decir, a mí, ¿de qué me sirven los datos de, por ejemplo, qué podríamos decir? No sé, de que haya información de lluvias o de las cotas del lago de Chapala, por ejemplo, o por ejemplo el nivel de lluvias en Yucatán, qué tal estuvo la sequía en Yucatán, no me sirve de nada si solo tienen información hasta el 2013, ese ya no representa ni dato abierto ni es parte de un gobierno abierto, entonces, cuando decimos que sean oportunos quiere decir que es información actual y que es suficiente, o sea, es decir, no solo la tenemos al día de hoy, sino que nos da forma de explotarla porque sabemos que, por ejemplo, cuántos milímetros de lluvia cayeron, en qué fechas, los periodos de sequía, de canícula, todo esto nos puede servir más adelante, entonces, debe ser actualizada y debe ser suficiente para que podamos sacar un contexto y explotarlos ya sea a nivel público o privado, que sea accesible y utilizable, recordando que accesible no quiere decir que la podemos consumir, podríamos necesitar un acceso especial, por ejemplo, un registro, pero podamos acceder a toda vez, ya hicimos todos los requerimientos, inclusive el Instituto Transfarencia nos aprobó el acceso a esa información, ya la vamos a tener accesible siempre, siempre, la información en este caso debe estar en el formato que les comentaba, que debe ser consumible, puede ser por ejemplo, hay un formato de internet que se llama JSON, puede ser en XML, puede ser archivos separados por comas, en Excel, qué sé yo, pero que sea consumible por humanos y herramientas informáticas con licencia libre, como lo vimos en pasados slides. OK, otra cosa es que debe ser comparable e interoperable, ¿qué quiere decir comparable? Por ejemplo, si tú tienes, y actualmente volviendo al tema de COVID, tenemos ahorita información de, por ejemplo, a nivel estatal y a nivel federal, ahí podemos hacer la comparación, digamos, puede que haya alguna discrepancia que porque hay un lag de un día, de otro, pero que siempre sepamos cómo se pueden comparar todas las fuentes de información, ya sea que esta es de modo temporal o modo geográfico, ¿qué quiere decir esto? Puede ser, por ejemplo, tengo un retraso de un día para, no sé, para la Ciudad de México o para Ciudad Juárez, esto, ya con esto ya podemos hacer comparaciones, ya podemos comparar manzanas con manzanas, como se dice, ¿no? Además, la interoperabilidad habla de los diversos sistemas que pueden colaborar y trabajar entre ellos mismos de manera mecanizada, por decirlo así. Digamos que yo tengo un sistema que consume información de, que consume información de, no sé, de los cultivos o de las ventas de México a nivel mundial, ¿cuánto han bajado? o ¿cuánto han subido? Podemos hacer las comparaciones entre varios sistemas, digamos que yo soy el sector privado y tengo mis estadísticas y yo soy el gobierno y tengo mis estadísticas, entonces, los sistemas, aparte de que se tienen que comparar entre sí, tienen que interactuar entre ellos mismos, es decir, yo sistema de privado le pido al sistema público que me proporcione esta información y viceversa, ok, yo quiero que me, yo te estoy dando esta información pero tú me vas a proporcionar esta otra, a eso se refiere con interoperabilidad o interoperable. Digamos que los datos abiertos, ¿para qué? ¿Cuál es el, digamos, el mejor fin que puede tener un dato abierto? Pues para mejorar la gobernanza o la gobernabilidad y la participación ciudadana. Esto es específicamente para datos, digamos, datos abiertos de gobierno, ahorita les explico por qué digo de gobierno. Y pues para el desarrollo incluyente y la innovación, digamos, ¿qué pasa si yo soy un agricultor del altiplano de México o soy un agricultor de Oaxaca? Primero, tengo que tener datos accesibles en mi, digamos, en mi lugar de origen, yo tengo que tener los datos accesibles pero ¿qué voy a hacer con ellos? Entonces, los datos abiertos fomentan el uso, por ejemplo, ya con los datos de lluvias, yo ya puedo generar un mapa de riego y puedo generar una calendarización de cultivos de mejor manera. Entonces, esto, aparte que promueve la inclusión pensando de que todos somos distintos, todos tenemos distintos orígenes, pensamos distinto y aparte que vamos a utilizar esto de la mejor manera posible, ese es uno de los objetivos o una de las características de los datos abiertos. Ok, ¿cómo está México con respecto a los datos abiertos? De hecho, he estado discutiendo con algunas personas en el pasado de esto y pues básicamente de acuerdo con las cartas de la UGD a la que México pertenece, de los países más industrializados del mundo, son 20 de hecho, México no está nada mal, o sea, nosotros somos digamos de los pioneros y tenemos de las mejores herramientas de datos abiertos entre todos los miembros de la de la OCDE. Para no ir tan lejos, aquí está, México está en el segundo lugar, comparen la media y a qué nos referimos, primero es por las iniciativas y digamos todos los partnerships que tenemos con la promoción de estos datos, el impacto del monitoreo que se hace sobre esos datos, por ejemplo un caso que se me viene a la mente es de mi bici aquí en Jalisco y pues básicamente toda cómo está documentado y qué programas de documentación a nivel gubernamental entonces pues la verdad les puedo decir que estamos en el segundo lugar entre los mejores y este es un índice y si alguien está interesado le puedo mandar todos estos datos ya a pesar de que al final de la presentación tengo toda la toda la bibliografía digamos que se lo puedo enviar bueno en el hay 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 un digamos una organización que se encarga de verificar varias varias cosas de los datos abiertos por país esta organización digamos le da le da ciertos ranks le da cierto ranking a la forma en cómo los países entregan la información abierta los datos abiertos a su a sus ciudadanos veamos algunos digamos las verticales de características de los datos abiertos que mide esta organización es la información geográfica si la información está disponible y existente si la información está detallada para los censos por ejemplo la información presupuestal la información del gasto gubernamental el registro de cuántas compañías se están creando o se están cancelando todo eso la legislación vigente la información temporal de transporte por ejemplo el caso que les decía de mi bici el comercio internacional cuando ustedes escuchan por ejemplo México tiene una balanza comercial de no sé de 500 mil millones de dólares o algo así por poner un dato que me sale de la mente toda esta información si México si la la presenta la tiene la tiene muy digamos muy demarcada y puntual abierta para toda la gente información del sector salud que sea disponible y oportuna que también existe la información sobre educación primaria y secundaria también existe digamos hay en algunos lugares de algunos estos datos ya vamos a ver más adelante una gráfica con la calificación podrían estar mejor o peor pero digamos todo esto es lo que mide ese índice las estadísticas del crimen más adelante les voy a contar una anécdota de las estadísticas del crimen de datos abiertos que yo personalmente he utilizado la información ambiental la información electoral y los contratos públicos todo eso es abierto o sea todo eso tenemos acceso y bien esta es la calificación de México digamos que aquí esta información está al año 2017 no está tan actualizada pero digamos que para los estándares internacionales tampoco está desactualizada digamos México en las verticales a nivel general por ejemplo de la información geográfica tiene un 60% de cumplimiento vemos que por ejemplo que hay en las bolitas en color rojo o rosa como lo vean son los que México necesita mejorar hay como que fuera un semáforo el rojo es donde de veras nos hace falta mucho mejorar el amarillo es donde ahí la llevamos y el verde es donde estamos muy bien entonces todas esas verticales México por ejemplo para la legislación tenemos un 100% ustedes buscan la ley por ejemplo ley federal de no sé de acceso a la información está en internet y está muy bien explicada de por ejemplo de ambiente es una de las que veo de justicia de transporte es donde estamos digamos que podría mejorarse pero en general la la información de las políticas del gobierno las acciones de gobierno los derechos civiles de los ciudadanos los negocios cómo está la política el impacto el impacto político el impacto social y el impacto económico estos datos todo eso está medido aquí y pues básicamente se puede mejorar claro que siempre se puede mejorar pero tampoco estamos tan mal con respecto a otros países por ejemplo algo que me gustaría a mí ver que es muy muy importante es la justicia por ejemplo lo de la criminalidad la educación y cada una de estas verticales tiene distintas formas de calificación por ejemplo si el gobierno provee los datos si existe la información si los datos son compatibles para consumo de máquina digamos si la información está siempre disponible si el dataset está libre de cargos ya les comentaba que probablemente en algunos en algunos lados se tenga que pedir se tenga que pagar alguna digamos alguna cantidad si los datos están licenciados inclusive si ustedes por ejemplo están desarrollando algo y tienen kit por ejemplo o en alguna otra herramienta donde estén compartiendo esa información yo les recomiendo que si no lo han hecho pongan una licencia para su para toda su información eso es muy importante si la información está al día digamos que la información de la criminalidad todo eso podría no estar tan abierta o digamos el licenciamiento no es tan claro y no podría el conjunto toda la información no está tan disponible para las máquinas pero por ejemplo si está actualizada si la información está siendo actualizada regularmente si la si qué tan fácil es encontrar la información en en el conjunto de datos y pues si los identificadores las columnitas están plenamente identificadas yo les propongo que hagan un ejercicio de las bases de datos del por ejemplo ahí van a ver un ejemplo de cómo deben de ser los datos abiertos en algunos casos podrían ser de pago pero en general muchos de ellos tienen muy bien ordenaditos para consumo de máquina consumo de humanos la información está actualizada etcétera pueden verlo por ejemplo uno que se me viene a la mente es el de venta de vehículos mes a mes ok ahora recuerdan que les dije que había que te ponía un asteriscito ahí de datos de gobierno ¿por qué? porque ¿quiénes pueden proporcionar los datos los datos abiertos? si creen que solo los gobiernos no no la verdad es que la si la mayoría de los datos abiertos son proporcionados por los gobiernos pero básicamente cualquier individuo u organización que posee información que sea utilizable transformable y explotable puede puede ser un ejemplo de datos abiertos digamos uno de los yo los ejemplos que quería poner aquí era de Uber Uber es muy conocido por tener datos abiertos de hecho fueron de los primeros en tener esta información que la información sea abierta que sea extensiva a nivel global y que pues te dé tenga algunas explicaciones o por ejemplo que te dé ya algunas ideas de para qué lo puedes utilizar el Inegi es el digamos por excelencia el Inegi y el Banshiko son los que los que tienen más información y desde hace mucho tiempo de todos los datos sensales puede ser no sé de encuestas de hogares de establecimientos etcétera y pues el gobierno de Estados Unidos tiene un mega 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 repositorio de datos a nivel mundial entonces por ejemplo aquí están aquí es uno de varios de los que pude obtener si se dan cuenta está a nivel de de países de ciudades etcétera o sea todos los todos los datos que donde los podemos obtener por lo general como les comentaba son de gobierno pero ahí están y podemos obtenerlos de manera digamos fácil esta si alguien requiere esta información con todo gusto se la puedo proporcionar ok bueno hablemos un poco de ya definimos que son los los datos abiertos qué características deben tener los datos abiertos quiénes pueden generar los datos abiertos quiénes los pueden consumir qué digamos cuál cómo podemos rankear o caracterizar a un dato abierto para ver si este cumple con con digamos con las condiciones necesarias para ser utilizables pero hay un paso que para las instituciones que proveen datos abiertos y públicos deben de hacer antes por ejemplo esto viene a la mente que necesitamos la anonimización y limpieza de los datos abiertos esto antes de que sea publicada una información debe de sufrir este tratamiento y que es la anonimización pues es más más que nada una actividad para proveer privacidad de los datos proporcionados digamos cuando cuando decimos privacidad puede ser características de personas o empresas o digamos o entidades que no necesiten ser reveladas por ley o porque puede vulnerar algún derecho humano de hecho el artículo 12 me parece la declaración universal de los derechos humanos habla del derecho a la privacidad de una persona entonces la identidad de una persona ya sea no servidora o servidor público porque tengamos en cuenta que hay algunas regulaciones que nos dicen cuando una persona es servidor público debe revelar ciertos datos como por ejemplo su declaración de digamos de propiedades de intereses etcétera aquí podría no aplicar pero para todas las demás personas y entidades debe de cerciorarse que la privacidad siempre exista que la identidad de la persona o la entidad siempre esté protegida perdón que no sea revelada cualquier tenemos dos tipos de identificadores ya los vamos a ver ¿cuáles son? pues básicamente los identificadores directos ¿cuál puede ser un identificador directo? tu número de CURP tu número de INE tu número de seguro social tu nombre tu dirección datos que ajustan o sea que cuando dicen por ejemplo esta persona es cuando puedan identificarte a ti tal cual todos los datos que son tuyos esos son datos directos y también existen los datos indirectos los datos indirectos es toda información que al ser tratada pueda revelar la identidad de una persona tal como su edad su ocupación su salario su estado de salud y aquí vamos a aquí vamos a hablar de por qué es tan importante hay varios casos en los que en los que se ha vulnerado la privacidad de las personas a pesar de que sus identificadores directos han sido ocultados u ofuscados por ejemplo un caso fue la gobernadora del estado Massachusetts me parece hace algunos años que por para hacer algunos cruces de información y con y con información que poseían de antemano los los atacantes pudieron identificar que la gobernadora o gobernador pues me parece que es gobernadora tenía cáncer hay otro dato que por ejemplo nosotros les voy a dar el ejemplo ahorita que hablemos de algunos ejemplos de anonimización ahorita se los comento existen dos tipos de datos cuantitativos y cualitativos por ende existen técnicas de anonimización para cada caso y de preservación de su privacidad para los datos cuantitativos los datos cuantitativos se refieren a a cosas que identifiquen a la a las personas por por números por decirlo así por eso de ahí viene cuantitativos entonces aquí la estrategia es remover los identificadores directos e indirectos además de cambiar la precisión por rangos les voy a poner un ejemplo aquí en vez de dar una edad podríamos dar por ejemplo un rango de edad yo voy a decir tengo 36 años ¿por qué no digo esta persona tiene entre 30 y 38 años por ponerles un ejemplo o en vez de decir esta persona está presentando o nació el primero de julio de 2020 vamos a poner solo 2020 ¿sí? para los datos cuantitativos evitar poner datos específicos los datos cuantitativos son tu nombre tu dirección tu cualquier cualquier cosa que te identifique a ti por ejemplo en vez de decir visita al oncólogo podemos decir visita a un médico de nivel 3 evitar poner información georreferenciada esto quiere decir que en Zapopan en la Cruz Verde pasó esto este individuo estuvo aquí hay que evitar poner esos datos obviamente no para cosas públicas porque eso por ley tienen que estar y a ver les voy a poner unas preguntas aquí para los datos cualitativos ¿es necesario poner nombres? por ejemplo pensemos cuando estamos diseñando una encuesta o cuando estamos haciendo algo que vamos a exponer al público digo si vamos a hacer una encuesta de obesidad o una encuesta hasta de preferencia política ¿a mí para qué me importa el nombre? es más hasta se presta para que la gente no lo den porque sabe que va a revelar información muy privada y aquí viene viene al caso que existen muchas más técnicas de todo lo anterior si necesitan más datos de cómo lograr la privacidad y la anonimización por favor háganme a mí o a Francisco saber de esto yo con todo gusto los documento pero bueno ahora el ejemplo que les quería dar era un ejemplo de mala anonimización de datos con datos reales por ejemplo imagínense esta situación sabemos que a las personas asiáticas ya sea de Japón de China de India de cualquier origen asiático es muy poco común que les dé cáncer ahí va una entonces tenemos el caso de tres personas que están no tiene su edad no tiene su código postal no tiene nada pero estamos poniendo el caso aquí se dice hombre de 38 años tiene enfermedad por ejemplo puede ser una neumonía mujer asiática de 25 años tiene una enfermedad y mujer caucásica de 78 años y una de las personas tiene cáncer de seno aquí con el ejemplo que les quiero proponer es que fácilmente podemos saber que la señora de 78 años es la que tiene cáncer de seno a los hombres nos puede dar cáncer de seno pero la probabilidad es muy baja aunque si nos puede dar y necesitamos hacer los chequeos por cierto de vez en cuando por qué llegamos a este caso es porque nuevamente recapitulando a las mujeres digamos a los asiáticos a las personas de origen asiático la prevalencia de cáncer es muy baja además estaba muy joven el hombre también tenía era hombre entonces la posibilidad era ínfima y pues tenía está relativamente joven entonces quien quedaba con cáncer de seno por puro descarte era la mujer la mujer con 78 años si entonces todas estas cosas debemos de tener en cuenta cuando nosotros vamos a ser los que generemos los datos abiertos y pues bien provee un excelente ejemplo por COVID-19 para recomendaciones para el tratamiento de datos personales por ejemplo si pueden ver bien la la imagen porque como que se ve un poco difuminada pero ok perfecto el tratamiento de los datos personales que incluyen datos de salud dice que deben de ser necesarias y proporcionales atendiendo la orientación y o instrucciones de secretaría de salud y autoridades competentes es muy importante que se proteja la confidencialidad sobre cualquier dato personal o personal sensible relacionado con el COVID-19 la identidad de las personas afectadas no debe divulgarse por los enfermeros a los médicos a las enfermeras a las doctoras les han echado cloro no se diga de alguien que va a estar enfermo entonces toda esta información deberá ser documentada claramente fundamentada y realizarse considerando medidas de seguridad que garanticen la protección de los datos personales ojo aquí se deben recabar solamente los datos personales mínimos necesarios para implementar medidas de prevenir o contener la congregación si toda información que se haga no debe identificar a ningún colaborador de forma individual ¿por qué? porque también imagínense que ponen el nombre del doctor que documentó esta persona y es mi vecino yo le voy a decir oye ¿quién de los vecinos fue el que resultó con la enfermedad? entonces para evitar esas cosas se deben definir esa es otra cosa es una política es parte de la gobernanza es parte del bien abierto deben definir los plazos de conservación de los datos personales los datos personales recopilados no deben utilizarse para propósitos distintos a los que fueron recabados por ejemplo un caso que se me viene a la mente que no está implicando nada solo se me viene a la mente es por ejemplo tú estás enfermo toman tus datos de tu INE tu cuerpo y todo pueden usarlos hasta para fines electorales y eso no pero también está como recomendación porque puede que aunque el desconocimiento de la ley no te exime puede que sea por puro desconocimiento que tú estás haciendo eso el tratamiento que se le debe hacer a la información debe de poner se debe poner a disposición del titular y esto es por ley también el aviso de privacidad correspondiente si no estoy mal cuando se registraron para esta charla play tiene un aviso de privacidad es muy importante que usted de privacidad es por su bien y finalmente los datos personales recopilados con el fin de prevenir no deben de utilizarse nuevamente para propósitos distintos que no sea de salud ok ahora hablemos de las implicaciones que tienen los datos abiertos aquí las implicaciones son mayoritariamente positivas pero también hay algunas cositas que podrían podrían rarle al momento de crearse los datos abiertos exploremos las entre las digamos que las implicaciones que más peso tienen podemos mencionar que promueve la transparencia puesto que al saber los ciudadanos en qué se está gastando el dinero que sale de nuestros impuestos quién compra y quién vende podemos auditarlo de alguna manera digamos por ejemplo que hay un funcionario público que esté o un servidor público que esté haciendo compras que no debe de formas que no debe todo eso tiene que ir a los portales de transparencia de cada institución y como ciudadanos tenemos derecho a pedirlo si es que no están abiertos también permite tener los instrumentos para analizar no sólo la calidad sino la forma en que se realiza el gasto del del erario o del dinero público es decir no sólo se gastaron no sé 10 mil millones de pesos pero cómo los gastaste por qué por qué lo estás gastando de esta manera todo eso entonces se promueve que sea un gobierno transparente no sólo abierto promueve la equidad de género y la diversidad ¿por qué? porque podemos saber a quién va dirigido el gasto y por qué se hace el gasto y digamos podemos decir oye pero tenemos población indígena en la sierra que no está recibiendo el dinero ellos están en condiciones históricamente vienen de condiciones de pobreza yo quiero que el gasto se destine mayoritariamente a ellos yo no tengo ningún problema en que me cobres estos impuestos que yo sé que la mayoría sí pero que vayan a las personas que más lo necesiten que se haga un buen uso de eso entonces por ejemplo cuando se hacen este tipo de políticas se promueve que el gasto sea equitativo sea digamos promueva la diversidad en este sentido la sociedad de género ¿por qué? porque por ejemplo en algunos países o inclusive tal vez aquí en México ¿Perdón? bueno en algunos países se promovió que los que fueran a recibirlos las ayudas las compensaciones sociales del gobierno las transferencias directas de dinero fueran los jefes de familia ¿y qué pasa si esta es una una digamos esta es una vivienda mononuclear u homoparental donde por ejemplo haya dos jefas de familia entonces todo esto promueve la equidad de género ¿por qué? porque no importa quién vaya sino que vaya a las personas que lo necesiten también genera confianza en las instituciones y los gobiernos que lo promueven y publican datos ¿por qué? porque yo sé que mi gobierno es muy transparente por ejemplo ustedes vayan a ver la calidad del gasto en Europa por ejemplo la mayoría de países de Europa la gente te quitan muchísimo de impuestos pero la gente sabe a dónde va cómo va y por qué va a los lugares entonces la gente suele tener mucha confianza en las instituciones de gobierno genera innovación ¿por qué? porque al estudiarse los datos abiertos podemos determinar como les comentaba el caso de un agricultor en Oaxaca podría decir oye puedo tecnificar y puedo poner sistemas de riego para la época en la que yo sé que hay sequías por el anuario estadístico o la información que me están distribuyendo entonces por ejemplo los programas de seguridad ciudadana hay un caso que yo he visto en el gobierno Zapopan por ejemplo tiene las áreas los mapitas de inseguridad la Ciudad de México también la Ciudad de México también tiene tiene este tipo de datos de hecho la Ciudad de México es como la rectora a nivel nacional porque tiene mucha información tiene muchas cámaras y genera mucha información digamos la oficina no recuerdo ahorita cómo se llama el gobierno está haciendo muy buenas cosas en el sentido de datos abiertos los índices de contaminación por ejemplo para y todo esto también para qué se utiliza pues permite elaborar políticas y actividades para poner la vida de nosotros mismos los ciudadanos inclusive de las empresas privadas de Uber un caso que un caso es el de movilidad por ejemplo en Ciudad de Nueva York pudieron determinar el Estado y la Ciudad de Nueva York como tal pudieron determinar algunas políticas de gobierno porque empezaron a entender los de los datos abiertos de movilidad proporcionados por Uber también es importante mencionar que hay un mercado que está haciendo uso de los datos abiertos para explotarlos comercialmente en este caso puedo mencionar es una empresa que usa los datos de enfermedades que aquejan a la población para por ejemplo en este caso en este ejemplo para las determinadas aves para saber qué formas existen imagínense de una avícola que que su su presupuesto o sus ganancias de cada año dependan de la mortalidad de de sus aves ¿no? de sus de sus gallinas de sus pollos teniendo a la mano esta información pueden mejorar y optimizar sus recursos también puede haber el caso de que en Estados Unidos se está siendo muy utilizado que con los datos abiertos ya están determinando qué tipos de vacunas para qué tipo de influencia estacional va a ser ese año e incluso el mismo gobierno son políticas de gobierno de Estados Unidos pero digamos que casi toda la salud ya es privada las empresas lo hacen para determinar cuál es la cepa que están que tienen más probabilidad ese año de las cepas que tienen más probabilidad ese año o este año de surgir probablemente en este momento ya en Estados Unidos ya ya se está generando esta información ya está a punto de ser finalizada y pues realmente a nivel mundial y desde hace años tienen hay muchísimas asociaciones que publican pues los índices de calidad de alimentos o de precios hay un caso que se me viene a la mente que es muy famoso uno de las ovejitas de Islandia me parece y el más curioso es de la información de datos abiertos de los vendedores de café de las cafeterías en París donde ponían información este es de robusta este es arábiga y este te cuesta tres euros aquí te cuesta dos cincuenta entonces si fueron uniformando toda la información para que el consumidor pudiera saber a dónde ir y ya si por gusto iba a un lugar más caro pues estaba la información de todos también pues existen ahora bien el uso de datos abiertos constituyen una parte esencial de la ciencia de datos o sea básicamente por eso es que se llama ciencia de datos aquí la reina o el rey como quieran verlo son los datos o la data entonces existen infinidad de lugares para practicar y aprender las distintas técnicas de ciencia de datos por ejemplo hay un hay un portal que se llama Kaggle uno que se llama UCI de la Universidad de Michigan me parece tales y estos pues pueden ayudarte a ir generando conocimiento en el sentido de que con estos datos previamente anonimizados puedes tú ir practicando ideas como el contexto de la información la limpieza de ingeniería características modelado generación de código y presentación de productos sabiendo que para proyectos de ciencia de datos machine learning u otras técnicas primero primero está el contexto luego las matemáticas y luego hasta de último las técnicas informáticas todo esto te permite generar este tipo de proyectos ir aprendiendo además que puede proveer a pues estados de individuos herramientas para encontrar patrones básica una de las cosas de la ciencia de datos es que la utilizamos para encontrar patrones para digamos las máquinas van a analizar en qué se parece o en qué se diferencian ciertas cosas con los datos que estamos proporcionando un ejemplo claro que tenemos aquí y Data Lab si alguien ha escuchado el Social Data Challenge que nosotros hacemos año con año pues han habido unas digamos proyectos muy interesantes se han estudiado datos de Mi Bici de los sistemas de seguridad pública de Jalisco y la calidad de aire con varias digamos recomendaciones de los participantes para las instituciones de gobierno ¿sí? entonces todo esto es otra ventaja de los datos abiertos además de que podemos detectar lugares donde la delincuente está subiendo y aquí es donde yo quiero ponerles un par de anécdotas de mi caso pues básicamente yo estaba analizando la información que da el secretariado de el directorado de de seguridad pública a nivel federal eso fue hace hace como dos o tres años más o menos pues estaba investigando los delitos de fuero común aquí puse de la secretaría de educación perdón de la secretaría de seguridad pública y los datos que obtuve pues a mí me sorprendieron y es más pensé que no eran correctos ¿por qué? porque el lugar donde me salía muy rojo era Guanajuato estaba convirtiéndose en zona roja y eso fue pude comprobar que si era correcto mi hipótesis y que todo estaba bien mi digamos toda todo lo que hice estaba bien porque a los dos meses de que se hiciese público esto perdón tenía dos meses yo de trabajado en esto cuando se hizo público que uno de los estados que estaba sufriendo más lamentablemente por la delincuencia organizada y común era Guanajuato y esto salió por datos abiertos proporcionados por el gobierno otra anécdota es que pude utilizarla o estudiar la información de ataques hacker a sitios de gobierno y pude avisarles oportunamente analizando información pública de por ejemplo publicaban cosas o no sé información de esto es el número de datos que he tenido esta es la información estos son los pings que ha tenido mi página entonces al hacer ese análisis pude detectar un patrón que no era común y era que estaban a punto de ser atacados pero así como hay muchas cosas buenas hay algunas cosas que podrían ser negativas por ejemplo si la información ha sido publicada sin ser valorada es decir si yo como empresa o como entidad de gobierno no le he dado los tratos no lo he valorado puede causar confusión ¿por qué? porque solo estoy entregando los datos así además ¿de qué puede causar pérdida de reputación? hay datos hay datos que se le han ido a muchas empresas ojo a empresas públicas en Estados Unidos inclusive que no deberían de arreglarse hasta por seguridad nacional y pues causan que se pierda la reputación ya sea que porque es intencional una filtración o no pero si han habido pérdida de reputación un ejemplo que podría mencionarles es la confianza que se tiene en ciertos medidores de salud o educación muchas veces la gente piensa que es por desidia o por dolo que que los datos no no se revelan de manera de manera correcta muchas veces es porque no no existe la manera de o no tenemos todas las herramientas para para poner toda la información o porque hay no se sabe cómo entregar la información o puede que algunas veces sea por dolo pero en todo caso esto esto es un efecto negativo si no se proporciona el contexto de la información no sirve nada o sea a mí de qué me sirve publicar la información de producción de maíz solo pongo ahí pero no le pongo por ejemplo producción de maíz del estado de Querétaro para el año 2019 2020 solo se ponen los datos ahí entonces la información no cumple con las características de datos abiertos pero aún así hay lugares que los publican pues también hay otro otro caso que puede ser pernicioso las personas que lo consumen no tienen bien claro el objetivo de su estudio su hipótesis o cómo explotar los datos por ejemplo un ejemplo que se me puede dar que yo estaba pensando es el de la escolaridad y pobreza hay personas que dicen que los pobres son pobres porque quieren no porque tenemos estructuralmente e históricamente falencias y problemas en la distribución de la riqueza entonces todo este tipo de datos también puede provocar sesgos por falta de conocimiento de contexto por ejemplo puede ser que los lugares que hay una encuesta de obesidad de personas con obesidad que pueden decir que es porque son pobres o porque son muy ricos etcétera o sea es el tipo de cosas que a mí se me ocurre que pueden pasar y pues en conclusión a pesar de tener algunos puntos poco favorables en realidad los datos abiertos nos permiten a gobiernos empresas y personas tener información variada oportuna y eficaz para mejorar la vida el ambiente digamos para mejorar a las instituciones en sí y pues si alguien necesita asesoría en temas tratados pueden pueden contactarme sin ningún problema Francisco te 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 pasa el el control gracias Bayron oye este este tema fíjate que ha causado bastante bastante interés en el público que estamos esta tarde se ha armado un debate medio intenso en el chat la verdad es que fue una excelente exposición muchas gracias y pienso que esto sobre todo pues da pie al debate porque todo mundo interactuamos con los datos y muchos hemos sido víctimas de el mal manejo de nuestros datos pero bueno así como esta rompecabezas que tengo aquí atrás los datos personales son una pieza de toda la ciencia de datos que existe ¿no? entonces pues yo los invito a todos y a todas a que sigan a Datalab y también a la oferta de Play porque aquí no se queda esta conversación y bueno te voy a leer algunas de los de las preguntas que nos hace el público Bayron y también algunos comentarios ¿sí? entonces pues bueno son bastantes Gabriel Márquez nos pregunta ¿se tienen datos abiertos de comercio electrónico? sí ¿dónde se pueden obtener tipo otras tendencias o búsquedas? Secretaría de Economía Banco de México o Banchico como quieran decirle ok muchas gracias Bayron me gustaría muchísimo que nos hicieras un pequeño comercial porque sé que el Data el Social Data Challenge de Datalab ya abrió ¿verdad? bueno más bien ya arrancó entonces me gustaría que nos hagas un mini comercial y nos expliques a grosso modo de qué se trata para que pues todas las personas que están interesadas en ciencia de datos pues lo puedan seguir y quizá incluso el próximo año aplicar claro que sí pues muchas gracias o sea sí hablé sí hablé de del Social Data Challenge pero me faltó un poco más de contexto pues básicamente nosotros somos de en realidad en México habemos habemos varias comunidades de ciencia de datos nosotros una de las cosas que tenemos que hacer o nuestra tarea nuestra misión es tratar de mediante los datos mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos entonces es por esto que cada año nosotros nosotros lanzamos el proyecto de Data Challenge que es el Data Challenge perdón el Social Data Challenge pues básicamente es atacar un problema de índole social o de alguna otra índole que le afecte a la sociedad o a las personas con medio de ciencia por medio de ciencia de datos utilizando los datos que ya están les mencionaba el caso de mi bici por ejemplo un equipo estuvo estudiando el uso las horas y las formas como se como se utilizaba mi bici de seguridad ciudadana por ejemplo estuvieron estudiando qué políticas se podrían se podrían utilizar y cómo se podría utilizar la ciencia de datos por ejemplo una regresión o algo así para mejorar la seguridad ciudadana entonces nosotros lanzamos año con año Data Lab Community nos pueden seguir así como está aquí como está aquí perdón voy a quitar este Data Lab me adelanté un poco este nos pueden seguir en Facebook así Data Lab Espacio Community entonces básicamente eso es lo que nosotros tratamos de dar quedamos a cambio nosotros pues nosotros damos talleres porque puede que haya una persona que no sea informática no venga del área matemática pero que sea por ejemplo un sociólogo que quiera estudiar un problema social pero no tenga las herramientas para usar la ciencia de datos nosotros proveemos talleres y asesorías por eso yo soy un mentor yo soy de los que da talleres y asesorías parte de los que da talleres y asesorías para enseñarles y que hagan uso que aprendan de la ciencia de datos eso es parte de nuestro aporte otra de las cosas es que pues tratamos de que todos los ganadores tengan premios porque el esfuerzo que se ha llevado a cabo necesita necesita premiación este año fue fue el primero por no me gusta usar esta palabra pero gracias a COVID porque la verdad es que no es gracias sino es por COVID lo lo hicimos lo hicimos a nivel nacional antes estaba un poco más más focalizado en Jalisco pero ahora es a nivel nacional hay equipos de todo México participando y hay por ejemplo hay varios proyectos no puedo revelarlos porque apenas estamos estamos estudiando los casos pero hay básicamente uno de los temas que están estudiando por ejemplo puede ser del desempleo cómo afecta al COVID el desempleo no puedo dar más datos pero son del tipo de cosas que la gente los está utilizando hay perfiles hay doctores en matemáticas hay ingenieros industriales hay gente del lado social humanístico y a todos ellos nosotros los vamos asesorando ¿por qué? porque digamos que todos los que estamos en el staff tenemos experiencia en proyectos de ciencia de datos tenemos experiencia trabajando con datos como tal desde algunos que llevan poco tiempo otros que llevamos poco más de tiempo pero en general llevamos mucha experiencia en conjunto hay algo muy especial yo creo que uno de nuestros miembros más famosos es Miguel Núñez Kant nosotros estamos trabajando en una iniciativa con varias somos 4 o 5 asociaciones de ciencia de datos de comunicación que estamos estudiando el el COVID de hecho los invito también a que vean la página datascovid.mx así tal cual y nosotros estamos tratando de darle seguimiento y estamos tratando de hacer digamos aportes aportes a gobierno hemos hemos dado recomendaciones a la UDG y por ende al al estado de Jalisco aunque tengo que aclarar que todas nuestras aportaciones son como ciudadanos con conocimiento de ciencia de datos conocimientos de biología conocimientos de epidemiología para apoyar a los a los gobiernos así nos han pedido dos o tres gobiernos más apoyo estatales y pues básicamente es eso muchas gracias Francisco gracias oye muchas personas nos preguntaron acerca de bases de datos para consulta voy a pegar algunas de las ligas que dentro del mismo chat nos hicieron favor de de compartir otra pregunta para ti Bayron dice ¿qué tan viable es hacer de Guadalajara una ciudad inteligente que ayude a disminuir la inseguridad y problemáticas sociales? de hecho es muy viable no solo Guadalajara todas todas las las ciudades por poca o mucha infraestructura que tengan siempre estamos generando datos por ejemplo en el momento en que en el que yo estoy usando un reloj inteligente por ejemplo estoy generando datos entonces ¿cómo hacer que Guadalajara sea una ciudad inteligente? de hecho tengo entendido que ya hay ya hay muchos planes del gobierno para hacer por ejemplo la ciudad creativa digital es una iniciativa del gobierno de Jalisco ¿cómo podemos apoyarlo como ciudadanos? yo creo que por ahí va la idea podemos acercarnos a los gobiernos a las corporaciones policíacas a decirles ¿sabes qué? yo necesito que se genere esta información tengo curiosidad de ver ¿cómo podemos apoyarte a que mejores tus políticas? porque sabemos que la inseguridad no solo es por políticas erróneas de gobierno también los ciudadanos tenemos mucho que ver al no denunciar por la impunidad por ejemplo porque nos hacemos culturalmente nos hacemos de la vista gorda ¿no? entonces digamos que no hay como una regla de oro sino todo lo que se nos ocurra que podamos hacer acercarnos a las autoridades ¿por qué no? nosotros pedirle al Instituto de Transparencia que nos den esos datos y nosotros publicarlos con autorización podemos hacerlo también o sea el límite es la imaginación y eso es fundamental claro me acuerdo muy bien cuando comencé a aprender acerca de datos abiertos que surgió un término llamado hacktivismo ¿verdad? que pues tiene mucha pertinencia en la cuestión del manejo de datos Bayron hay otra pregunta nos pregunta Alejandro Zamudio ¿los datos abiertos se pueden utilizar para publicar investigaciones científicas? sí claro básicamente lo que tenemos que hacer es primero ver que están datos abiertos y leer la licencia porque podría que la licencia no esté bien entonces podría en vez de ayudarnos afectarnos pero sí o sea los datos son abiertos tal cual ya lo vimos con los datos que proporciona el gobierno de México se pueden explotar de cualquier manera siempre y cuando en el caso de México digamos que utilizamos la fuente por ejemplo el INEGI y el año pero sí se puede utilizar sin ningún problema ok muy bien con respecto al gobierno este es un comentario dice Alejandro Ramos que al gobierno le encanta CSV y señalan que es porque es un formato bastante universal sí de hecho es el digamos como el es como se suele decir ahora la vieja confiable se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo lo único es que hay algunos gobiernos que lo publican en algo que se llama encoding que es como el formato de tu lenguaje por ejemplo puede que estés utilizando datos del gobierno de Estados Unidos o alguien de Estados Unidos esté utilizando datos de México que pasa con los periodistas y no fue sanitizado de una forma de cualquier archivo y las señas por ejemplo no sé si les ha pasado que a veces están consultando hasta el internet y le salen signos de interrogación con rombitos y cosas así es porque le falta un pequeño nivel de estandarización pero sí en general el CSV es como el más estándar oye una pregunta sencilla y rápida ¿en Datalab hay abogados? tenemos contacto con abogados pero digamos tal cual tenemos no no tenemos abogados directamente otra cosa si alguien quiere pertenecer a Datalab como voluntario pues en la página que nos mande un mensajito y pues si hay algún abogado interesado adelante genial ok pues ya estamos a punto de terminar Byron no sé si quieras hacer alguna invitación o algún comentario adicional el público ha estado bastante participativo y yo estoy muy contento porque este es uno de los pocos webinars donde de verdad hay tanta tanto calor en la conversación si de hecho si los invito a que por ejemplo si les les interesa todo este tipo de 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 información los datos abiertos o tienen curiosidad hay algún dato que quieran que quieran que quieran saber anímense acérquense por ejemplo si no existe el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública es la herramienta del lado de Datalab pues un Facebook tenemos Twitter también es arroba data ese se los llevo pero pero en la página de Facebook es que hay algunos algunos algunas asociaciones que también están usando Datalab Community pero digamos nosotros entonces la página de Facebook síganos o pueden seguirme a mí en Twitter y yo con todo gusto les consigo la información hagan toda la única pregunta que no se hace digamos la única pregunta tonta es la que no se hace perdón entonces ninguna pregunta nadie debe sentirse digamos como avergonzado por hacer una pregunta nadie nace sabiendo y pues uno de los medios por los cuales ustedes pueden aprender de ciencia de datos Machine Learning todo esto es por medio de Datalab y pues también invitarlos a que vean la oferta de Play gracias una última pregunta de DevF Labs cuentan con programa de internship para desarrolladores digamos que somos una comunidad no no somos empresa digamos somos un grupo de personas interesadas en un mismo fin entonces básicamente no por el momento no pero en el futuro en el futuro podría ser que sí pero de cualquier manera si eres practicante y quieres aprender nuevamente tenemos un grupo cerrado donde respondemos cualquier pregunta que se haga tenemos mucha bibliografía también ahí y pues básicamente es eso muchas gracias Bayron bueno voy a robarme un poquito poder compartir pantalla ya para cerrar voy a dejarte a ti y a nosotros un par de temas que quedaron abiertos uno es información sobre ilícitos también censura de internet detalle de información por municipios esta tablita que nos mostraste con indicadores según los datos abiertos del gobierno de México y por supuesto pues las leyes que actualmente están vigentes en México y Europa sobre protección de datos personales para que nos lo llevemos de tarea y veamos qué posibilidad hay de traer más oferta para el público entonces pues le doy las gracias a ustedes a Bayron y a Data Lab Community por permitirnos este espacio yo les invito a que visiten las páginas de Data Lab Community y también de Fly.mx para que se enteren de la oferta que tenemos para ustedes ahora bien esta sesión fue grabada y va a estar disponible para consulta en aprendoencasa.fly.mx y también a través de YouTube Facebook Instagram y Twitter que son nuestras redes muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde pues gracias gracias pues de veras gracias por la atención y pues estamos en contacto gracias sí gracias bye bye gracias